Complaciendo, este tema le gusta a Wilton, coleccionista típico Música Azúcar Con sabor El chino Música Yo salí a pegar, una noche trara, yo salí a pegar, una noche trara, ay que se me fue el Iza, de España ganada, ay que se me fue el Iza, de España ganada, ay que se me fui el Iza, de España ganada, ay que se corrió la Rada, se me fue el Iza, te dije que la vi, Polesionista Típico Punto Com Alegría Oh mi Dios Oh Polesionista Típico Quítate de ahí Que tengo sin luz Quítate de ahí Que tengo sin luz Ay que yo quiero ver A María Jesús Ay que yo quiero ver A María Jesús Ay que yo quiero ver Y David ¡Ay! ¡Ay! La Polina Ay Adi López La Polina El Comodoro Adi López ¡Vamos! ¡Rubán! ¡Dale, Rizuín! ¡Gosaloleo! ¡Bueno, Dani! Y Edgar Torres ¡De espalda! ¡Dice Dani López! ¡Venga, Joaquín Castilla! ¡Dice Dani López! ¡Venga, Joaquín Castilla! ¡Ay, que se le fuera lisa! ¡No está bien comía! ¡Ay, que se le fuera lisa! ¡Venga, que se le fuera lisa! ¡Venga, que se le fuera lisa! ¡Báíralo, María! ¡Evizuín! ¡Ya llegó! ¡Un minuto con el Vizuín! ¡Dale, Dani! ¡Dale, Viní! ¡Oye, Dani! ¡Oye, Dani! ¡Oye, cómo viene! ¡El aplaudió! ¡Sólta, Luis! ¡Ahora por la línea, Morena! ¡Ah! ¡Oye, qué va carajo! ¡Era guía! Este es el bendito peluche de Chajama ¡Gracias!